Música Desde el parque principal del municipio de Itagüí, les damos una cordial bienvenida a este espacio informativo Donde les presentamos los hechos y avances que nos permiten afirmar que hoy en Itagüí se vive mejor En esta emisión veremos El evento Compre Colombiano, programa dirigido a microempresarios, se realizó en el municipio de Itagüí Con la inauguración del Zonal Municipal del Pony Fútbol, los niños y aficionados del deporte viven la alegría de este festival de festivales La exposición del maestro Eladio Vélez en la Casa Museo de Itaires, unas saludes a todo el mundo El Plan Digital Teso desarrolló la segunda versión del campamento Teso En Itagüí, las mujeres vienen haciendo historia La Alcaldía de Itagüí viene realizando trabajos de reconstrucción y reparación de la malla vial en los sectores más críticos del municipio El Acuaparque de Itaires, uno de los parques acuáticos más importantes de Antioquia Y a partir de esta emisión veremos la sección En Itagüí, personas viviendo mejor La semana anterior se realizó en el municipio de Itagüí el Encuentro Empresarial Compre Colombiano Una estrategia para incentivar el mercado interno y la compra de productos nacionales Veamos cómo se realizó este importante evento El pasado 18 de junio, se llevó a cabo en el municipio de Itagüí el programa Compre Colombiano Estrategia para incentivar el mercado interno y la compra de productos colombianos Por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Propaís Esta estrategia comercial llegó a Itagüí por ser uno de los municipios más urbanizados e industrializados del país Es un certamen que dinamiza la economía local Que posibilita a los empresarios itagüiseños se den a conocer en el escenario nacional, regional Que se verá reflejado en unas mejores ventas Yo creo que este evento nos da una gran posibilidad de crecimiento al interior de la economía local Este encuentro empresarial fue un espacio ideal para que las MIPIMES del municipio de Itagüí Y del departamento de Antioquia ofertaran sus productos y servicios a las grandes empresas Este programa nació en el año 2011 por iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Y nos buscó a nosotros Propaís como un aliado para estructurarlo y para llegar a la región con un programa La razón principal era y fue y ha sido cómo hacemos para que los empresarios se conozcan entre regiones Cómo hacemos para que un empresario itagüí pueda vender en otras regiones de Colombia Pero que a ese empresario itagüí también le pueda vender a la gran empresa Cómo acercamos la oferta con la demanda generando una plataforma como esta Es la mejor oportunidad que tiene el pequeño empresario de poder acceder a otros niveles de empresa y a otras regiones Fue así como los sectores de agroindustria, textil, confección, diseño y moda Y caucho, plástico, vidrio, empaques y embalajes Quienes se destacan en este municipio del sur del Valle de Aburrá Se dieron cita en este evento que contribuye eficazmente a la construcción de país A través de la productividad de los microempresarios Como senadora de la república tenemos una inmensa responsabilidad con nuestro país Y una de esas misiones es precisamente ser articuladores Entre todo lo bueno que tiene el gobierno nacional Para poder venir y decirles a los medianos y pequeños empresarios Que tienen un apoyo enorme del gobierno Y que muchas veces no tienen la capacidad ni los medios para conocer de manera específica En qué se les puede apoyar Este evento desarrolló varios componentes Entre los que se destaca la rueda de negocios En la que participaron 35 grandes empresas en calidad de compradores Y más de 200 empresarios como vendedores Pues la invitación es que siempre salgan adelante con una idea y con un proyecto nuevo Yo pienso que nuestro país y esta ciudad está hoy enmarcada en estar en la innovación Medellín es Innovation Y Itagüí va por el mismo camino De ser una nueva cultura, una nueva ciudad En donde estemos lanzando productos hacia el mercado internacional En los encuentros de compre colombiano en Antioquia Se han generado expectativas de negocios por más de 43 mil millones de pesos Contando con la participación de más de mil empresarios Que han ofertado sus productos a cerca de 250 grandes empresas Sin lugar a dudas, esos microempresarios son una fortaleza que hoy tiene la ciudad En su economía local Y nosotros como gobierno municipal hemos hecho un gran esfuerzo Para que todos los microempresarios de Itagüí crezcan Generen empleo y generen riqueza al interior del territorio Esta gran feria empresarial se da gracias a los esfuerzos de la Alcaldía de Itagüí Y su Agencia de Desarrollo Local, ADELI Para que los empresarios itagüiseños tengan oportunidad de exhibir sus productos y servicios Y de esta forma aumentar los niveles de producción y ventas en las empresas del municipio Con la participación de 23 equipos de los barrios y de las veredas del municipio Se realizó el desfile inaugural de la versión número 27 del Festival Pony Fútbol Itagüí 2015 Seguir los pasos de James Rodríguez, Falcao García, Jackson Martínez y David Ospina Solo por citar a algunos de los más de 50 jugadores que han pasado por el Pony Fútbol Es el objetivo de los niños que este año lo darán todo en este certamen Para mí es una inmensa, aparte de ser una inmensa alegría que mis niños están participando en el Pony Fútbol También es muy placentero saber que mi hijo está contribuyendo a la formación de valores en niños deportivos Es por ello que me siento tan orgulloso, tanto de la selección, del cuerpo técnico, de los preparadores físicos Como de mi hijo Juan Pablo Valencia A mediados del presente mes y con la participación de 23 equipos de diferentes barrios y veredas del municipio Se inauguró el 17º Festival Pony Fútbol Itagüí 2015 Que se extenderá hasta el 15 de septiembre de este año Es muy agradecido por este torneo porque me ayuda en la educación con el niño A formarlo como persona y a sacarlo de tantas cosas que le puede ofrecer la calle Este zonal municipal tiene como objetivo clasificar al equipo campeón de Itagüí al Festival de Festivales Que se disputa año tras año en la cancha Marte número 1 de la unidad deportiva Atanasio Girardot Los sueños son yo llegar al fútbol profesional colombiano Y gracias a la alcaldía podemos tener este zonal del Pony Fútbol Itagüiseños entre los 11 y 12 años participan en esta fase previa Para luego conformar el seleccionado que representará al municipio en la etapa metropolitana Y posteriormente en la final en enero de 2016 Organizado por la Corporación Los Paisitas El deporte y la recreación también hacen parte del cambio en Itagüí Saludes a todo el mundo Es el nombre de la muestra de 12 pinturas del maestro Eladio Vélez Que bajo la curaduría del Museo de Antioquia Dan cuenta de los viajes del ilustre hijo de Itagüí a Europa Entre los años 1927 y 1931 Eladio Vélez, itagüiseño, 1897-1967 Se nos fue muy pronto, pero dejó un legado enorme Y por eso tenemos aquí en la Casa Cultural y Museo de Itaires Expuestas 12 obras del maestro que pertenecen a todos los itagüiseños Vélez fue estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Medellín Donde estudió modelado, dibujo y pintura Muy coloquial era el maestro, tranquilo, un tipo sereno Y pues no le gustaba todo eso Simplemente decía saludos a todo el mundo Y bueno, es una linda manera en que un artista se despide de su gente De la gente con la que compartía tanto Él no era una persona complicada Por su biografía entendemos que era un tipo un poco retraído, sí Pero con una tranquilidad enorme se despedía de su gente Se sentía muy cómodo diciendo saludos a todo el mundo Y ese es el nombre que le queremos dar a esta muestra Saludes a todo el mundo Una obra de diferentes épocas, técnicas y tamaños La cual nos ayuda a comprender mejor el universo artístico y personal del maestro Eladio Vélez La sala temporal de la Casa Museo de Ditaires Tiene sus puertas abiertas para conocer uno de los itagüiseños más ilustres Ya que es considerado uno de los mejores artistas antioqueños de la historia Una breve pausa y en un momento regresamos con más hechos y avances del municipio de Itagüí El Campamento de Plan Digital Teso, el evento Mujeres Haciendo Historia Y la pavimentación de un gran número de vías en el municipio de Itagüí Son algunos de los adelantos que les presentamos a continuación La Alcaldía de Itagüí, en asocio con la Universidad EAFID Realizó en la primera semana de junio en la institución educativa Marceliana Saldarriaga El segundo campamento digital Teso, un encuentro que reunió a más de 1.200 docentes y 105 directivos del municipio de Itagüí Para vivir un proceso de formación y de creación Este año el encuentro tuvo como temática principal el comprender las formas de hacer y de pensar del ciudadano del siglo XXI Este campamento me parece súper, súper especial Ya que a través de él aprendemos mucho Primero, socializar con otros compañeros, todas aquellas experiencias, estrategias Conocer nuevas estrategias Durante esta jornada los docentes de Itagüí Quienes han participado desde el 2012 en diferentes estrategias de capacitación Para la apropiación e implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los ambientes educativos Vivieron el desafío de crear guías de aprendizaje A través de las cuales fortalecerán en sus estudiantes competencias como La autonomía, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación Compartimos con profesores de otras instituciones Aprendemos unas estrategias muy chéveres para llevar a las aulas Y también nos da la oportunidad de compartir lo que nosotros practicamos en nuestras instituciones La experiencia del campamento digital TESO Genera un espacio para que en un trabajo conjunto Entre los principales dinamizadores de la educación Se continúe el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de uso e interacción de tecnologías Para transformar las prácticas educativas Este campamento es una apuesta innovadora Pertinente y replicable en cualquier lugar del mundo Aquí específicamente se busca que los docentes se encuentren con el plan Comprendan muy bien sus ejes estratégicos y objetivos Que sigan proponiendo ideas según sus necesidades Además, que sea un espacio para conocer experiencias innovadoras Desarrolladas por otros compañeros e invitados Y que reconozcan allí otras formas de aprender, de hacer las cosas Y que se inspiren para transformar sus prácticas de aula El segundo campamento que asisto Invitados por la IAFID Me ha parecido una estrategia muy importante para los docentes Y más que ahorita estamos con la llegada de las nuevas tecnologías Entonces es una integración de conocimientos Aparte de que estamos en contacto con otros docentes que no habíamos conocido De los cuales recibimos también otros conocimientos Cabe resaltar que en la reciente visita de la ministra de Educación Gina Parodi a Itagüí Se le presentó el novedoso Plan Digital Teso Iniciativa que según palabras debe ser replicado en otras ciudades del país Y posiciona a Itagüí como uno de los municipios con la mejor estrategia educativa del país Es por esto que en Itagüí se vive mejor La Alcaldía de Itagüí a través de la Subsecretaría de Equidad de Género Realizó el conversatorio Mujeres Haciendo Historia Evento desarrollado en el actual proceso de formulación de la política pública de equidad de género para la mujer en el municipio Estamos en la Cámara de Comercio Aburrasur en un conversatorio con todas nuestras mujeres Ellas están hoy participando en la formulación de política pública Y para esta formulación les trajimos dos temas muy importantes Es el empoderamiento de las mujeres y la participación activa en el ámbito social y político Los derechos humanos para el empoderamiento de la mujer y la participación de las mujeres en el ámbito político y social para el desarrollo local Fueron algunos de los temas que se discutieron en este encuentro La Subsecretaría de Equidad de Género fue creada en la administración del doctor Carlos Andrés Trujillo Esta se creó para defender los derechos de las mujeres y darle visibilidad a nuestras mujeres y empoderarlas Desde la Secretaría de Participación e Inclusión Social y la Subsecretaría de Equidad de Género Viene implementando estrategias de transformación social y cultural con enfoque de derechos Desde la caracterización, capacitación, formación, acompañamiento y asistencia a organizaciones constituidas por mujeres de diferentes segmentos poblacionales Como Madres Comunitarias, FAMI y Sustitutas Programas que permiten cambiar las condiciones de vida, promover la convivencia, empoderar y exaltar a las mujeres Consideramos que es una oportunidad magnífica para que las mujeres se piensen Se vinculen a espacios donde mucho tiempo han estado soslayadas como es el tema de lo político, el tema de lo público Entonces es importantísimo todos los programas, todas las conferencias que se editan de esta subsecretaría Porque es un espacio de interlocución válida para que la mujer se reconozca como sujeto Asisto a estas charlas conversatorias y me gustaría invitar mucho a todas las mujeres y jóvenes de Itagüí Pues son temas muy interesantes para nosotros Estas charlas conversatorias nos hacen entender más sobre los problemas de las mujeres Y emprender más en nuestra familia y en la comunidad Itagüí La creación de un área de gestión exclusiva para el trabajo con la mujer Es un avance que registran muy pocos municipios en el país Y que cada día se hace más necesario para la igualdad de derechos entre los géneros ¡Cumplimos! ¡Itagüí ya cambió! Con una inversión cercana a los 21 mil millones de pesos La Alcaldía de Itagüí viene realizando trabajos de mantenimiento y reparación de la malla vial Con reparcheo y fresado en los sectores más críticos del sector urbano y de las interconexiones veredales Hay mucho mejor movimiento en la organización de las vías Inclusive hay mucho reparcheo y carretera nueva La vía aquí de Sedeco quedó muy buena, quedó muy catastrófico viajar por ella Son cerca de 200 kilómetros de vías con las que cuenta Itagüí De las cuales 192 se encontraban en mal estado Hermano, notablemente, notablemente porque antes se hacía siempre tranconcito acá Y miren como se ve nomás en el momento, muy fluido, muy bueno Excelente que piensen en mejorar las vías de la ciudad porque mejora la movilidad Actualmente se han recuperado más de 85 kilómetros de malla vial Incluidas las vías veredales del corregimiento El Manzanillo Que ahora cuenta con más del 80% de su territorio pavimentado De igual forma, la administración municipal continúa con la señalización y marcación horizontal Que consiste en la señalización de resaltos Los cuales están marcados en un 95% Zonas escolares, hospitales, cambios de sentido y demás vías que así lo requieran Para prevenir accidentes y evitar la violación de las normas de tránsito De acuerdo al Plan Estratégico de la Secretaría de Movilidad de Itagüí Una pausa final y en un momento regresamos con más hechos y avances del municipio Itagüí Gracias por continuar con nosotros Los invitamos a seguir viendo por qué en Itagüí se vive mejor El agua es vida y además sinónimo de recreación y bienestar Y es en el Acuaparque de Itaires de Itagüí Donde el agua es la protagonista del entretenimiento de los itagüiseños y visitantes Soy el actual administrador del Acuaparque de Itaires Es un balneario de acá del municipio de Itagüí Que cuenta con varias atracciones para grandes y chicos Se encuentra la piscina de olas, la piscina infantil El cual cuenta con un parque infantil interno Contamos con la piscina de toboganes y la piscina olímpica Adicional a ello tenemos el servicio del baño turco El nuevo Acuaparque de Itaires se ha convertido en uno de los parques acuáticos más importantes de Antioquia Tras una inversión de 2 mil millones de pesos que ha realizado la administración municipal de Itagüí Para lograr la adecuación y modernización de este centro recreativo Que cuenta con tres toboganes de diferentes trazados Piscina de olas, playa seca, piscina semiolímpica, solarium, terraza de bronceo, turco, amplias zonas verdes para el descanso Servicios de guardarropas, pozos de arena y tres acuaterrazas dotadas con chorros interactivos en el exterior La administración municipal de Itagüí invita a todos los ciudadanos de acá del municipio y de zonas aledañas Para que lleguen y nos visiten y puedan disfrutar de estas bellas atracciones El Acuaparque de Itaires ahora cuenta con un plan de seguridad de piscinas Adecuado y acorde como lo exige la ley de piscinas Ley 1209 de 2008 Que tiene por objeto establecer las normas tendientes a brindar seguridad Y adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de evitar accidentes, problemas de salud y proteger la vida de los usuarios Visita el Acuaparque de Itaires de Itagüí Un espacio para la diversión en familia Dejemos que sea la comunidad itagüiseña la que nos cuente por qué Itagüí ya cambió Bueno, Itagüí ha cambiado porque se le ha visto el progreso tanto a nivel estructural como a nivel de salud, de seguridad Creo que Itagüí ya cambió ya que han implementado nuevas obras También ha desarrollado muchas actividades en distintos colegios La seguridad ha mejorado un 100%, hay más salud en todos los ciudadanos Itagüí ya cambió por las obras, por la seguridad y por los colegios, muy buena educación Sí, en Itagüí se vive mejor Porque para mi concepto ha mejorado mucho En la cuestión del colegio acá de Felipe Restrepo En Itagüí hay mucha actuación En Itagüí se vive mejor por la seguridad Por la amplitud de las calles que la están organizando Los parques están quedando muy hermosos Lo mismo que las calles, los colegios también Los colegios también están quedando muy bueno, los colegios y los institutos Hay una seguridad porque el alcalde que tenemos ahora es un alcalde que vale la pena Creo que en Itagüí se vive mejor Por la cantidad de renovaciones, de obras Tanto de los estudiantes, los colegios muy hermosos, muy cómodos, muy grandes La recreación, los parques, las canchas Todas las obras que se están haciendo El parque de Itagüí quedó muy bonito, muy atractivo El parque obrero también Hay muchas obras nuevas por toda parte Que hacen que Itagüí se vea mejor y se viva mejor Hay mucha paz porque hay mucha seguridad Colocaron el gaula de Itagüí Y hay mucha seguridad por todas partes Itagüí se ha reformado mucho Yo creo que es el alcalde pues con su equipo Y cada día está más agradable, más seguro Esto ha sido todo por hoy Recuerden visitar nuestras redes sociales Y el sitio web de la alcaldía www.itagüí.gov.com Queremos que sigan conectados con nosotros Así que no se pierdan nuestra próxima emisión De nuestro programa institucional Itagüí ya cambió ¡Suscríbete al canal! Conoce todo el acontecer del municipio de Itagüí Ingresando a nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Pinterest Y entérate cómo en Itagüí se vive mejor Itagüí ya cambió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!